Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Reyes, soy viola solista de la Orquesta de Cámara de Valdivia. Aquí junto a mi colega, la pianista Eva Muñoz, profesora del Conservatorio de Música Aguache, queremos hacerle una invitación para que vengan a nuestro concierto el día 11 de septiembre a las 19 horas. La cita es en la Sala Sergio Pineda del Conservatorio de Música Aguache, ubicado en la calle General Lagos, 1107. Vamos a abordar un repertorio muy interesante y profundo, compuesto en el siglo XX por compositores de Rusia, la exonuncio vética, en verdad, y el Reino Unido. Este recital tiene la particularidad que las tres obras que vamos a interpretar contienen un diálogo muy profundo entre los dos instrumentos. Es música muy bella, muy profunda e intensa. Así que eso, la invitación queda hecha, la entrada es liberada, esperamos verlos aquí.